Hemos hecho castillos de arena Y hemos vuelto a empezar cuando el mar golpeaba las puertas Hemos hecho por cada huracán una vela Hemos visto quemarse los sueños Y de pronto ver cómo renacen con sólo un beso Hemos hecho con todas las piedras un imperio Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar Sin embargo veo desde mi orilla que se pueden tocar Con la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa Y de tu compañía con el mundo apagado y la piel encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente Hemos sido testigos del miedo El silencio quería ganar la carrera primero Tuvimos el oro en las manos sin saberlo Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar Sin embargo veo desde mi orilla que se pueden tocar Por la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida No se debe, no se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente El amor no es un papel con nuestros nombres Lo nuestro no entiende de ninguna condición Un camino tiene siempre dos direcciones Y vivimos en el dios amando a Tiroler Gracias por ver el video